porque el gobierno nacional emitió los primeros decretos para deligar los aumentos de algunos productos y servicios que estaban atados al incremento anual del salario mínimo. La intención es reducir el costo de vida con leves incrementos. Multas, sanciones, tasas, estampillas y el valor del SOAT son algunos de los productos y servicios que fueron desindexados del salario mínimo, es decir, que dejarán de aumentar su valor de acuerdo con el ingreso básico. Ahora sus incrementos estarán sujetos al crecimiento de la inflación. Así las cosas no tendrán un alza del 16%, sino que bordearía el 12%. El gobierno propuso incluso la negociación del salario mínimo que iba a desatar del salario mínimo una gran cantidad de servicios y de bienes que por tradición se ajustan anualmente con el salario mínimo. Pero lo que estamos es procediendo a ajustarlos con la inflación. Por medio del plan de desarrollo que está en estudio, se busca incluir nuevos productos y servicios que ya no estarían amarrados al incremento del valor del salario mínimo. La mejor referencia es algo que en la terminología del Banco de la República se llama la inflación básica, que es sin alimentos y sin precios regulados. Como desafortunadamente ese indicador no existe, en el plan de desarrollo lo vamos a crear para que a partir del año 2023 los ajustes se hagan con la inflación básica y no con la inflación total. El Ministerio de Hacienda adelanta planes de choque para reducir el indicador de la inflación en Colombia que está en 12,5% y que sería actualizada en los próximos días.